Peregrinación juvenil que está para el 24 de agosto, para el viernes, y es la peregrinación de los jóvenes y el 25, bueno, vendrá alguien, algún obispo para presidir esta celebración. Las autoridades religiosas e instituciones públicas, grupo de voluntarios, comando de la policía y otras instituciones que coadyuvan en la peregrinación San Roque Chahuaya, todos los años están preparados para esta gran actividad religiosa que ha comenzado a partir de este lunes y se prolongará hasta la primera quincena del mes de septiembre. Según las autoridades religiosas, esperan que este día viernes, cuando se va a desarrollar la caminata hacia el santuario de Chahuaya, esperan que participen más de 25.000 jóvenes y en toda la actividad lleguen a unas 150.000 personas a la fiesta grande de San Roque y Chahuaya, principalmente al santuario. La peregrinación de los jóvenes, sobre todo este día, hace unos años, se ha hecho un conteo tres años seguidos, esta oscila entre 20 a 25.000 jóvenes que van ese día caminando. Pero no tenemos un registro de cuántos visitan durante el mes en el santuario, pero estimamos entre unos 150.000 a 160 por ahí seguramente. Los representantes de la Iglesia Católica han determinado habilitar tres capillas en la capital a partir de este jueves para realizar confecciones para todas aquellas personas que deseen participar de la caminata y evitar la aglomeración de personas en el santuario de Chahuaya el próximo sábado 25 de agosto. Invitar a los jóvenes que se acerquen a las parroquias para confesarse y poder ya ir preparados en esta peregrinación y evitar allá en el santuario largas filas para acceder al sacramento de la confesión. El día viernes, a partir de las 2 de la tarde, se va a estar confesando en la Catedral, en San Francisco y también en Villa Fátima. Los grupos de voluntarios que participarán de esta actividad se desplegarán en un número de 300 en lo largo y ancho de la Ruta del Peregrino para ayudar a la población que participa de la Gran Caminata. Dentro de la Asociación de Grupos Voluntarios Tarija que operamos a lo largo de la Ruta del Peregrino somos 6 grupos voluntarios, está el Zar del Sur, el Grupo Voluntario Gastib, los voluntarios Tarija, los voluntarios Padilla, los voluntarios Cruz Azul y digamos que es la cunita de voluntariado Cruz Amarillo. El comando de la Policía Departamental llevará similar trabajo con el despliegue de efectivos policiales tanto en la provincia Cercado, en el municipio de Uriondo, en la provincia Arce, en el municipio de Patcaya y principalmente en el Santuario de Chahuaya para evitar el congestionamiento vehicular y brindar la seguridad a la población. Va a estar desplazado personal policial en todo el trayecto, lo que es desde el Fuente Peregrino hasta llegar a lo que es el Santuario de Chahuaya y por las diferentes rutas que vayan a tomar los peregrinos. Los comités de organización de esta fiesta grande en cada uno de los municipios ya se prepara con la gastronomía para esperar a los visitantes, garantizando los servicios básicos principalmente en el Santuario de Chahuaya, manifestó el representante del municipio de Patcaya, Inocencio Cari. Está garantizado todos los servicios básicos y bueno también todos los demás en temas de la planificación y toda organización está todo listo para que pueda iniciar la fiesta de Chahuaya. Las autoridades departamentales en coordinación con los municipios han determinado habilitar más de seis campamentos para dar los primeros auxilios a los perigreses en la ruta del peregrino. Los servicios de atención médica de manera más coordinada entre los grupos voluntarios que van a estar en seis campamentos con los servicios de salud que va a prestar el CEDES a través del CEMAT. El párroco de la Catedral llamó a los jóvenes que participan de la caminata, que lo hagan con fe y devoción, asimismo a la población a asistir a todas estas actividades que se prolongarán hasta el mes de septiembre. El viernes sabemos es el día de tolerancia sobre todo para que nuestros jóvenes que forman y que hacen la mayor peregrinación al Santuario de Chahuaya pues puedan iniciar la peregrinación y llegar allá y ser atendidos. Tu bendición, peregrina es Santa Cacharpa, Vite Chahuaya, Vite Chahuaya, tu bendición.